La localidad de Ciudad Bolívar, si bien empezó a ser habitada a principios de la década de los 70, es realmente en los 80 donde empieza a reconocerse como tal, como es la localidad. Ya en los 80 comienza el crecimiento fuerte por Ciudad Bolívar. En Ciudad Bolívar ya nace lo que conocemos como todo el sector de Jerusalén, que es una de las invasiones o barrios informales más grandes de nuestra localidad. A partir de las manifestaciones sociales de los años 90, 92, se llevó a cabo una gran manifestación, un paro que hizo que la localidad como tal se dividiera en dos. Históricamente se reconociera, dejara de ser estigmatizada como la parte donde vivían los desplazados únicamente, o las personas más pobres, donde habían ladrones, asesinos. Nos tienen un poco estigmatizados porque dicen que esta es una localidad de pronto que tiene graves problemáticas de inseguridad. La localidad de Ciudad Bolívar es una localidad sui generis, tiene gente de todos los estratos sociales, es una gente pujante, es una gente que tiene un carisma impresionante, una gente que no tuvo otra situación que venir a vivir a Ciudad Bolívar, pero no por eso podemos estigmatizar esta localidad. La gente queja mucho del cuento de la seguridad, y la seguridad tiene muchas arandelas, uno pensaría que la seguridad es solamente tener policía. Llevamos a la fecha más de 1.900 capturas. Algo importante, nosotros tenemos una problemática de tierreros, tenemos una problemática de microtráfico, tenemos una problemática del hurto a personas. Una gran problemática fuerte, aparte de la seguridad, que es la parte ambiental. Uno mira la montaña, la montaña está desgarrada, y no es solo la montaña de allá, sino todas las montañas. La explotación minera ha sido un problema enorme durante muchos años acá. Por lo menos acá en Ciudad Bolívar, en Kiva me especifico más, no contamos con un centro de salud, no contamos con un jardín, no tenemos suficiente infraestructura en nuestros colegios. Más del 46% de las afectaciones a la vida que se presentan en Ciudad Bolívar no tienen que ver nada con microtráfico, no tienen que ver nada con alguna conducta delictual, tienen que ver con intolerancia. Pero pues eso no se puede dejar en manos únicamente, digamos, de la policía o de la institución, sino aquí es un llamado a que todos y todas seamos conscientes de que esto es algo en común. La localidad tiene una dificultad bien grande y es que se eligen 11 diles que repiten la misma historia de lo que está pasando en el Consejo y en el Congreso. O sea, desde cuando se creó la ley de las go, se volvió una rapiña por la campaña. Entonces, quienes representan a la gente no son realmente los líderes de la localidad, son gente que los partidos colocaron y es que los convierten en sus fichas para conseguir votos para el Consejo, por ejemplo. Y tristemente, como lideresa lo puedo decir, que no hay una cultura ciudadana para votar. ¿Por qué? Porque duran, creo, cuatro periodos los ediles y en esos periodos no los vemos, muy poco. Entonces, ahorita llegan miles con el tamal, con la lechona, con unas cosas que no tienen sentido pero que la gente las acepta. Entonces, ellos terminan viniendo cada cuatro años a ofrecer el tamal, el chocolate, a ofrecer el ladrillo o a ofrecer cosas que realmente no se cumplen. La corrupción de que tanto se habla en el país también permea la localidad y lo permea profundamente. Hay muchos comentarios acerca de que los administrativos en la alcaldía cobran un 10% de bajo de cuerda para asignar los contratos. Los ediles son partícipes de esa contratación, la mayoría. Entonces, ellos terminan untados, como dicen, están tan untados que hay gente que hace inversiones inmensas en una campaña. Hay un edile que pueden hacer hasta 100 millones de inversión en una campaña. Y uno se pregunta, ¿por qué invertir 100 millones en una campaña si es un salario que se va a ganar y esto no le va a alcanzar para recuperar ese dinero?